Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque esto último que hemos contado tiene una importancia sublime en esta situación. Es sublime lo que hemos dicho del tema del PNV y queremos analizarlo, queremos analizarlo hasta el punto de cómo está la situación. Porque mire lo que dice la noticia, dice la siguiente noticia, sectores del PNV presionan para abstenerse la investidura de Sánchez dejando a la presidencia al filo de un voto. Claro, esto es importante, al filo de un voto, de un escaño. Si el Partido Socialista obtiene ese escaño de forma fraudulenta rebañándolo en el Tribunal Constitucional, pues si se abstiene el PNV no pasa nada porque tendría ese voto, con el apoyo de Puigdemont, lógicamente. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Un placer estar aquí con nosotros y contigo. Le veo muy moreno, muy moreno. Bueno, las vacaciones, moreno, con barba, en fin. Bueno, habrá que darse un repaso. Don Fran, lógicamente Pedro Sánchez se las prometía muy felices porque pensaba que iba a tener el apoyo de todos los movimientos independentistas y nacionalistas, pero en el PNV está habiendo voces muy discordantes, además no mayoritarias, pero sí muy influyentes, que está diciendo que paren el carro. Que ese acuerdo con Sánchez para investirle presidente les puede salir muy caro y que esto puede significar no solo que el PNV se quede de alguna forma como segundo partido de las vascongadas, sino que también pueda salir en las próximas elecciones del gobierno, porque esto significaría que mucha gente de derechas que vota al Partido Popular en esas elecciones autonómicas no votaría al PNV. Por lo tanto, la posibilidad de que hubiera una abstención en la posible investidura de Sánchez, pues hace que el Moncloa, como hemos dicho antes, se estén tirando de los pelos, ¿no? Claro, es que aquí hay muchas aristas en todo este tema. Evidentemente hay una parte del PNV, el PNV, recordemos, que es un partido de derechas. Lo que pasa es que, claro, la independencia en vascongadas o en Cataluña desdibuja todo, pero el votante del Partido Nacionalista Vasco es un votante de derechas. Y hay un sector, es un sector empresarial, que es un sector muy fuerte, que lo que está presionando es no por el voto a favor ni del PSOE ni del PP, sino a favor de la abstención, de la abstención tanto del PSOE como hacia el Partido Popular. Claro, si se abstienen ante el PSOE, evidentemente, elecciones nuevas. Hay que también entender que, por otro lado, en vascongadas hay elecciones en 2024, creo que es. Y tienen un problema importante. Han perdido muchos votos, muchos votos con el partido, con este asco de partido que es el de los terroristas, ¿verdad? Y tienen que hacer algo. También hay que recordar que el PNV es un partido, es el partido de los negocios. El PNV tiene colocada muchísima gente en todas las instituciones vascas. Claro, es un problema. Imagínate que tienen que desaparecer de allí. Hay mucha gente que no está de acuerdo en cómo se está afrontando la política vasca con el Partido Socialista, por lo que están viendo que hay mejores resultados técnicos en las últimas elecciones, aunque ya sabemos cómo han sido, pero en el partido de los terroristas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, cuidado, que se viaje a la izquierda por parte del PNV. Y cuando digo viaje a la izquierda es no apoyar a Feijóo y sí apoyar un gobierno Frankenstein, le puede salir claro. Hay que tener mucho cuidado y hay que esperar a ver qué pasa. Yo no tengo desde luego nada claro que a día de hoy, en este minuto, el PNV vaya a apoyar al PSOE. Y me consta que la gente del PSOE tampoco lo tiene nada claro.